y ellos siendo ellos y le van a echar la culpa en esta ocasión a los dominicanos y de qué estoy hablando damas y caballeros quisque ya no es todos nos llegan reportes de que se ha detenido la construcción del canal al otro lado de la frontera si el canal aquel de los vecinos y por qué adivinen ellos mismos están denunciando que camiones vinieron y se llevaron gran parte de los materiales no se sabe a dónde pero en esa misma línea también se quejan de la venta y compra de los materiales para hacer el bendito canal en síntesis están denunciando prácticas de corrupción dentro de la obra ellos tienen apenas unas cuantas semanas que iniciaron esto o lo reiniciaron y ya comienzan los conflictos solo que esta vez no podrán echarle la culpa a República Dominicana porque la frontera está sellada nosotros no podemos pasar hacia allá y si hay un sabotaje el culpable tiene que ser estrictamente interno y es bueno que nosotros de este lado amplifiquemos esta noticia porque ese no es un caso aislado es uno más dentro de la cadena de hechos que se da en una sociedad incivilizada que no conoce o que no tiene más bien como cultura el comercio y al no tener como cultura el comercio el esquema del pastel que se hace más grande en la medida que se reparte es algo totalmente desconocido para ellos señores esa nación no conoce aquello de que se puede ganar mientras más se dividen las cosas que es lo que nos enseña el comercio esa nación no está sumida en el juego de la suma cero y ese juego de la suma cero queda plasmado en la construcción del canal hay materiales hay bienes yo me voy a robar uno cuanto blo porque yo entiendo que para lo que yo tengo que hacer en vez de comprar yo lo puedo robar eso es lo que se da donde no existe la cultura del comercio ahora yo voy a pasar a un plano mucho más amplio porque en un capítulo anterior yo dije a mí no me cuadra esa imagen tan burda que se está viendo ahí de cara a cuando se me habla de un canal de trasvase si existe la construcción de un canal de trasvase no es eso tan chacucero y a la brigandina que se está haciendo ahí no señor no lo es entonces cuando yo escucho el tema de que se están robando los materiales de inmediato tengo que pensar en lo que dije al principio a esos agricultores los están utilizando como una cortina de humo porque no es verdad que si a los gobiernos y a los empresarios de ese vecino país nunca les ha interesado la suerte de su gente la suerte de sus agricultores de sus artesanos de sus policías incluso como es que de repente de la noche a la mañana vienen a mostrar interés por aquellos a quienes ellos siempre le han dado la espalda eso no tiene lógica eso no es congruente ahora lo que si me hace sentido es que empresarios y el gobierno estén utilizando a esos agricultores como una cortina de humo entonces esos materiales que esa gente logró hacer que llegue ahí ya sé no sé cómo lo compraron porque escuché que estaban haciendo un maratón escuché que salieron a hacer una colecta bueno como sea no lo sé ahora esos materiales que se llevaron yo me llamo Julio Altagracia Cristina yo nací en Alto Mayor del Rey pero me quedé aquí en San Pedro yo me dedico a la venta de ropa bueno yo antes de la clase en el colegio yo lo que me levanto es haciendo oficio me pongo a hacer patio me pongo a fregar a limpiar a hacer mi limpieza y después para la calle a ver mi venta después que limpio yo tengo cinco hermanos yo me he agarrado me he ganado premio con la cara cuatro del otro don me he ganado 50 mil después ahora el millón que me saqué yo voy a seguir negociando voy a comprar una paca yo voy a ampliarme mi negocio y así jugando con el otro don bueno yo le digo a esas personas que sigan jugando que esto es verdadero que según yo gané otros pueden ganar feliz, contenta muy contenta gracias a Dios yo me gané un millón de pesos con el otro don con el millón de los sábados yo puedo oler cuál es el auténtico destino de los mismos y no es otro más que el auténtico canal de trasvase oigan lo que estoy diciendo y esto tengo que vincularlo a lo que ya planteé en otros capítulos la necesidad de esa agua para manejar el proceso de una presa de cola y que detrás de eso hay familias norteamericanas involucradas en un proyecto de extracción de oro que se tiene estimado en un valor de 40 mil millones de dólares pero eso no lo digo yo eso ya está en reportes de prestigiosas revistas económicas de América Latina y de Estados Unidos entonces uno tiene que atar cabos y el último cabo en atar ahora es esto de que tuvieron que parar el canal y por qué tuvieron que pararlo bueno pues porque se llevaron los materiales de manera irregular de manera arbitraria pero a su vez hay que amplificar esa nota porque ese conflicto interno entre ellos nosotros no tenemos nada que ver ahí de la misma manera en que no tenemos nada que ver con el enfrentamiento que se da entre sus bandas y la policía y el gobierno de la misma manera que no tenemos que ver en los enfrentamientos que se dan entre poblaciones de la misma manera que República Dominicana no tiene nada que ver en la incapacidad de ese país entre comillas de cara a llegar a consensos consensos entre empresarios consensos entre políticos y empresarios y consenso en la población general y no estoy hablando aquí de un modelo político ideal no porque no soy utópico no trato de hacer que el ser humano como usted y yo lo conocemos se aplique a un modelo de democracia ideal no yo creo en la democracia real que describe el politólogo norteamericano Robert Dahl el difunto Robert Dahl en su libro La democracia y que es la democracia real bueno lo que usted y yo vemos abuso de poder intereses la imposición de directrices que vienen de ciertos grupitos por así decir pero que como dice el mismo Robert Dahl que en definitiva la democracia es el modelo político en el cual se garantiza el menor daño posible al individuo oiga usted que definición democracia como lo dice el mismo ese modelo político que le garantiza el menor daño posible al individuo y por qué él dice eso lo dice porque es imposible según el mismo plantea instaurar leyes sin que las mismas no afecten los intereses de un grupito o de un grupo siempre que se imponen leyes hay un grupo que sale afectado en sus intereses pero eso me recuerda o quiero concatenarlo con la frase de Robert Price que define la democracia como la política del individuo entonces digo todo esto porque en Haití sea lo que sea que esté ocurriendo siempre se comete el error de querer entender que las cosas se van a arreglar si comienzan a funcionar así 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 y caemos en el error de comenzar a juzgarlo todo en función de la democracia ideal en vez de la democracia real aunque sabemos que en esa nación ni siquiera lamentablemente se ha llegado a ese punto hay quienes han especulado que esa sociedad no está preparada para un modelo democrático al más puro estilo de lo que hemos visto en occidente en los últimos 80 años o quizás incluso vamos a ponerlo de Bretton Woods para acá de 1946 1947 para acá esa sociedad no está preparada para eso y el resto de occidente ha caído en el error de tratar de enderezar esa sociedad aplicándole esa receta hay quienes lo ven así ahora lo que si tenemos que tener claro es que si el canal se paró ahora no es por un asunto de República Dominicana es por un asunto de ellos que una vez más se puede decir ellos siendo ellos no se ponen de acuerdo y terminan obrando en contra de sus propios intereses quien fue quien fue que dijo recientemente nosotros los vecinos yo le llamo cariñosamente los vecinos podemos destruirlo todo en un día pero asimismo somos incapaces de construirlo todo en todo el tiempo posible señores noticia de último minuto se paró el canal y nosotros no tenemos nada que ver con eso les tengo una muy buena noticia de farmacia medicare gbc ya tiene su app vayan a google play y a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicare gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicare gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a república dominicana y es centro electric rd será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga es decir todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de centric electric rd que muy pronto estará abriendo sus puertas en república dominicana usted puede desde ya ir consultando que es centro electric rd centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery todo lo que tenga que ver repito con movilidad en el mundo empresarial centro tiene un vehículo para esa función centro electric rd muy pronto en república dominicana resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3361 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la zarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado audiovisual 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 audiovisual